¡Venezuela! 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 otras noches más, en las madrugadas pendientes de lo que va a ser la participación de los venezolanos que quedan, mucho café, ojeras que van a valer la pena como hasta ahora ha ocurrido. Y todo esto comenzó el jueves pasado, ya decía, Julio Mayora conquistó la primera medalla de Venezuela en estos Juegos Olímpicos en el levantamiento de pesas. Keido Mar Vallenilla también en el levantamiento de pesas el sábado y este primero de agosto, que por cierto, y ya voy a explicar, o a decir por qué, debe ser pana considerado el día nacional de la medalla olímpica en Venezuela. Este primero de agosto de 2021, Daniel Derz se cuelga la medalla de plata en el BMX Freestyle. Julio Mayora Rojas, medalla de oro en el salto triple ahí en Tokio. Algunos dirán, pero Daniel Derz, sábado en la noche, era julio todavía, yo vi cuando ganó la medalla. Recuerden que por el uso horario ya era domingo, primero de agosto en Japón, y se considera entonces la fecha, el día en el país de origen donde conquistó Daniel Derz esta medalla, que fue ya en Japón, primero de agosto. ¿Y por qué digo debe ser el primero de agosto el día nacional de la medalla olímpica, decretado así fiesta nacional? Porque hay que recordar que el primero de agosto de 2012, Rubén Limardo, en los Juegos Olímpicos de Londres, también conquistó una medalla, el oro olímpico en aquella oportunidad, en la esgrima. Julio Mayora Rojas, entre tantas cosas, ¿por qué hace la historia? En primer lugar, se convierte en la primera venezolana, en la primera mujer en conquistar una medalla de oro. En las tres ocasiones anteriores, Venezuela acumula hasta ahora cuatro medallas de oro en la historia, en su participación en Juegos Olímpicos. Veintiún medallas en total, cuatro de oro, el resto entre plata y bronce. Y los tres ganadores de medallas de oro antes de Julimar habían sido hombres. Morochito Rodríguez, Francisco, en boxeo en México en 1968. En 1992, Arlindo Gubella en el taekwondo, medalla de oro. Y ya decía, en 2012, Rubén Limardo, esa medalla de oro en esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres. Así que Julimar es la primera fémina, la primera reina de reinas, la diosa del atletismo, con una actuación sideral, una actuación maravillosa, impactante, que todavía nos tiene exultantes y felices a todos. Quiero también destacar, detenerme en Daniel Ders. La verdad me complació y me dio una profunda alegría, pana, lo de Daniel Ders. Un tipo de 36 años, con un espíritu de carajito de 15, que llegó a estos Juegos Olímpicos siendo líder de una delegación que él asume como propia, y no estoy hablando solo de su disciplina deportiva, el BMX. Toda la delegación venezolana. Lo veíamos, lo hemos visto hasta ahora en las redes sociales, en los live, en su Instagram, cómo permanentemente comparte lo que está viviendo en Tokio antes de la competencia. Apenas se colgó la medalla de plata, inmediatamente él compartió un live también, su alegría. Cómo él, de alguna manera, ha padrinado al resto de la delegación, siempre dando un paso adelante, apoyándolos, ayudándolos, con su experiencia, con sus 36 años. El más veterano, por cierto, de los que participó en el BMX Freestyle, que por fin fue considerado por el Comité Olímpico Internacional como una disciplina olímpica. Daniel Ders es una leyenda del BMX Freestyle, esta modalidad del ciclismo. Cinco veces ganador de los X Games, es el evento de deporte extremo más importante del mundo, y el cinco veces lo ganó. Es una leyenda del BMX, radicado en Estados Unidos, desde hace algunos años. No olvida sus raíces, permanentemente viene a Venezuela. Lo vemos con exhibiciones y compartiendo con la gente en el oeste, en el centro, en el este de Caracas, siempre allí compartiendo su experiencia y esa buena vibra, ese flow, ese espíritu que tiene para disfrutar tanto lo que hace y para impregnarnos siempre de ilusión, de felicidad y de buenas sensaciones. Eso es Daniel Ders. Daniel Ders, además, y esto quiero destacarlo porque es importante que conozcan la dimensión que tiene, el impacto, Daniel Ders, no solo en el BMX Freestyle, aquí en Venezuela, sino también en el mundo entero. Él tiene, el fundo, un complejo deportivo en Carolina del Norte, lugar donde reside en Estados Unidos, lo fundó en 2014. Por ahí han pasado miles de riders, de ciclistas, de atletas del BMX, del skate también, y dos de las medallistas en el femenino, el BMX Freestyle de Tokio 2020, entrenan en su complejo con Daniel Ders. Hablo de la estadounidense Hannah Roberts, ganó la medalla de plata, y de Nikita Ducarros, de Suiza, ganó la medalla de bronce. Vean, dos atletas que se colgaron medallas en el femenino BMX Freestyle en Tokio, entrenan en el complejo deportivo que tiene allí en North Carolina, en Estados Unidos, Daniel Ders. Un grande. Un liderazgo siempre sano, positivo, así lo decía en un post, la atleta también olímpica, Yudoka, Enrique Luis Barrios. Palabras más, palabras menos, comparto el post con ustedes. Decía que Daniel Ders ha sido ese factor de unión entre los atletas en la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos. Ese liderazgo sano, positivo, que tanto se necesita entre los venezolanos. Grande, Daniel Ders. Y bueno, lo de Yulimar, ya decíamos, la primera venezolana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, la reina, la diosa del atletismo, una de las grandes leyendas, viviente, y vaya que todavía le queda, Dios mediante carrera y vida, Yulimar Rojas, apenas 25 años, imponiendo un récord olímpico, un récord mundial en esta conquista allí en Tokio. Una Yulimar Rojas que cuando tenía 13 añitos, tiene 25 años actualmente, cuando tenía 13 añitos, ella vivía en el barrio Pozuelos de Puerto la Cruz, en el estado de Anzuategui. Nació en Caracas, pero se crió allí en Pozuelos, en Puerto la Cruz. Y cuando tenía 13 años, por ahí en 2008, ella se emocionó mucho con la clasificación de la selección masculina de voleibol a los Juegos Olímpicos de Beijing. Y se acercó al polideportivo Simón Bolívar, preguntando por entrenadores de voleibol porque quería practicar voleibol. La vieron, primero no había entrenadores de voleibol, la vieron entrenadores de atletismo y dijeron, venga para acá, muchachita, usted tiene una estampa que impresiona, tienes que hacer atletismo. Y así se inicia, casi por accidente, Yulimar Rojas en el atletismo. Y entre 2010 y 2015, ella practica el salto alto, una modalidad distinta al salto triple, donde hoy en día es, bueno, la número uno del mundo y una de las mejores en la historia. En 2014, en los Juegos Suramericanos Juveniles, gana la medalla de oro en el salto alto. Y hay un episodio, en 2013, ella está viendo el Mundial de Atletismo y ella queda impactada con la actuación de Teddy Tangó, un atleta francés, hoy en día con 32 años, gana el campeonato mundial en el salto triple, impone récord. Y el entrenador, Iván Pedroso, cubano, ella ve ahí en la televisión el abrazo, la euforia de Tangó, el francés, el atleta, con el entrenador Pedroso. Y ella se toma el atrevimiento de escribirle vía Facebook a Iván Pedroso, el entrenador cubano. Ella tenía referencias de él porque Pedroso fue un medallista olímpico, un multicampeón mundial en atletismo, una gloria del atletismo mundial y específicamente cubano. Y ella le escribe a Pedroso y le pide que la entrenara. Y Pedroso al tiempo le responde y comienza a entrenarla en 2015. Y allí deciden que ella definitivamente se haga profesional del atletismo, pero en el salto triple vienen los cambios y ya desde Venezuela estaban sus entrenadores en Venezuela tratando que se aprovechara de la mejor manera posible el metro 92 que tiene, la zancada, las piernas largas y que el salto triple le iba a resultar muy bien. Y bueno, y con Pedroso, que es un especialista en esto, resulta que comienza a entrenarla en 2015 y en 2016 gana la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río. Y a partir de allí, ella se enfoca en ser la número uno y la ganadora de oro en Tokio 2020. Se muda a España, donde reside Pedroso, le dice, vente a esta España, en Guadalajara específicamente, a unos pocos kilómetros de Madrid, comienza a entrenar allí con Pedroso, que también entrena a otros atletas de alto rendimiento, entre ellos y ellas en este caso, Ana Peleteiro, la que ganó la medalla de bronce en el salto triple aquí en Tokio. La chica que veíamos cuando Yuli Maren pone el récord mundial en el último salto, la que la abraza y celebra con ella, ella es entrenada también por Pedroso, entrenan todos los días juntas. Y ella, bueno, nos representó, esta chica, repito, Ana Peleteiro, porque todos los venezolanos queríamos abrazar en ese momento a Yuli Maren y bueno, nos sentimos identificados con ese abrazo de Peleteiro allí con Yuli Maren Rojas, que por cierto, ha destacado muchas veces lo exigente que es entrenando y lo disciplinada que es Yuli Maren Rojas, teniéndola como compañera de entrenamiento todos los días. También hay un detalle que no quería dejar pasar para compartir con ustedes. Yuli Maren Rojas se convirtió en la primera atleta del FC Barcelona en ganar una medalla de oro en la primera mujer de esta institución. Algunos dirán, no, vale, ya Turi anda loco con los trasnochos y viendo Juegos Olímpicos en madrugada. ¿Cómo que en el FC Barcelona? Y juega Messi compañía. Ya va, el Barça tiene a Messi, pero también tiene a Yuli Maren Rojas, que fue contratada por el Barcelona en 2016, luego de los Juegos Olímpicos de Río. Y desde entonces pertenece a esta institución. Recuerden que el Barcelona no solo es fútbol. Ciertamente la denominación incluso del resto de las disciplinas deportivas que hay allí, baloncesto, atletismo, entre otras, es FC Barcelona. Ella está en el área de atletismo y desde 2016 pertenece al Barcelona, defiende a esta institución en campeonatos locales, internacionales. Así que, bueno, histórico también que se convierte Yuli Maren en la primera atleta mujer de Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Así, bueno, hemos vivido un episodio realmente maravilloso. Yuli Maren en su primer salto visó 15 metros 41 centímetros, imponiendo un récord olímpico. Y luego en el último salto rompe el récord mundial con 15 metros 67 centímetros. 17 centímetros por encima del récord mundial de 15 metros 50 centímetros que había impuesto la ucraniana Inésa Kravets en 1995. Resulta que apareció la señorita Yuli Maren Rojas para, con 17 centímetros más en el salto, imponer este nuevo registro mundial y esta medalla de oro que todavía celebramos todos los venezolanos actualmente. Ya les decía, quedan días aún de competencia. Atletas venezolanos, trasnochos, muchos cafés, a seguir disfrutando y dándonos esta licencia, pana, para celebrar porque ciertamente estamos en tiempos de pandemia, estamos atravesando por dificultades, coyunturas, adversidades en nuestro país, familias separadas, regadas por el mundo y a veces nos cuestionamos y por ahí entramos en un dilema y decimos, es prudente, sano, está bien exteriorizar la felicidad, los momentos de alegría, de inmensa alegría cuando otros la pasan mal, pana, esta licencia que nos han dado y nos han otorgado estos atletas venezolanos en hasta ahora estos Juegos Olímpicos históricos con las cuatro medallas, nunca antes, ya lo decía, había ocurrido en una misma cita olímpica, merece la pena celebrar y decir, coño, qué orgullo ser venezolano. Nos reencontramos en los próximos días porque yo creo que va a haber más medallas.